¡Floppy! ¡Tienes el pelo muy largo! ¡Tenemos que ir al peluquero! ¡Tengo que cortarte ese pelo tan largo que llevas! ¡Floppy! ¡Te has quedado calmo! ¡Menuda pelada te has pegado! ¡Hola amigos! ¡Soy el Gatotón! ¡Y hoy va a venir aquí a visitarme mi amigo Calou! ¡El niño mágico! ¡Calou! ¡Es mi mejor amigo! ¡Y hoy vendrá a mi casa! ¡Es un niño que no tiene pelo! ¡Pero eso no importa! ¡Lo importante es el corazón de las personas! ¡Nunca lo olvidéis! ¡No la apariencia física! ¡Como Calou visitará mi casa! ¡Vamos a cantar su canción favorita! ¡Soy Calou! ¡Calou! ¡Casi cuatro pelitos crecen muy despacito! ¡Tengo a los peces! ¡Soy Calou! ¡Calou! ¡Tengo un peine que no puedo usar! ¡No me puedo peinar! ¡Pues soy Calou! ¡Calou! ¡Mi cabeza brilla! ¡Mi nuca! ¡Igual mamá y papá! ¡Soy Calou! ¡Calou! ¡Calou! ¡No tengo flequillo! ¡Tengo menos pelo que un pepinillo! ¡Soy Calou! ¡Calou! 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 ¡Casi cuatro pelitos crecen muy despacito! ¡Tengo a los peces! ¡Soy Calou! ¡Calou! 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 ¡Mi cabeza brilla! ¡Mi nuca! ¡Igual mamá y papá! ¡Soy Calou! ¡Calou! ¡Calou! ¡No tengo flequillo! ¡Tengo menos pelo que un pepinillo! ¡Soy Calou! ¡Calou! 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 Espero que os haya gustado mucho la visita de Calou y no olvidéis la moraleja. La importancia física es lo de menos, lo importante es el corazón. Y ahora sí, ¡nos vamos a la cama! ¡Hay que descansar! ¡Qué sueño tengo! ¡Qué sueño tengo! ¡Por Dios! ¡Que me para de sueño! ¡Floppy! ¡A la cama! ¡A la cama!